Es viernes y por lo tanto tenemos un nuevo Q&A. ¡Vamos a ello! Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bueno, otra semana, otra semana en el canal. La semana pasada os pedía esa ayuda con los likes, con los comentarios, con que os suscribieseis al canal, porque el algoritmo, no logaritmo, como dije, de YouTube no me estaba tratando excesivamente bien en los últimos días y tengo que decir que vuestro trabajo se ha notado mucho, se ha notado enormemente y ha sido una semana excepcional para el canal. Ha entrado mucha gente nueva, también es verdad que ha habido vídeos potentes, vídeos que han atraído a mucha gente nueva, pero agradeceros enormemente ese apoyo que le habéis dado al canal esta semana y que le deis siempre, pero bueno, especialmente esta semana ha sido increíble. Tenemos seis preguntas, después ya os comentaré que voy a hacer otro vídeo sobre las obras del Bernabéu, que las he visitado durante el día de ayer y creo que tengo cosas ahí que contaros interesantes, pero ahora vamos con las seis preguntas del Q&A de hoy. Como veréis hay alguna con tintes personales. La primera, y esta es personal, es si me gustaría ser presidente del Madrid algún día. A ver, esto salió en el directo de ayer, que por cierto recibió muchísimo apoyo también, y bueno, pues hicimos un poco la broma, la broma de que teniendo pues casi 21.000 suscriptores, por lo que necesitaría más o menos, pues serían unos 5.000 euros de cada uno para poder avalar los 100 millones de que habría que avalar como presidente del Madrid. Bueno, era un poco en plan broma lógicamente, pero bueno, se me preguntaba en ese directo cuándo reuniré yo las condiciones para ser candidato a la presidencia del Madrid. Y bueno, lo que decía es que por un tema económico, pues hombre, salvo que me cambie mucho la vida, nunca, nunca, nunca reuniré. Por un tema de antigüedad de socio. Pues ahí, dentro de dos años, sí. Yo tengo 18 años de socio y por lo tanto dentro de dos años sí que habré cumplido los 20 años de socio y por lo tanto podría presentarme, ¿no? Podría presentarme. Pero bueno, evidentemente ahora mismo pues es algo que no es que vaya lejano, sino lo siguiente, ¿no? Si me gustaría, hombre, yo creo que a muchos, ¿no? A muchos socios del Madrid les gustaría, les resultaría todo un honor el poder presidir el club, ¿no? El poder dirigir junto con gente de confianza, ¿no? Y gente muy valiosa, pues el destino del club. En ese sentido, pues sí, claro que me podría gustar en el futuro. Pero ya digo, es algo que no contemplo porque simplemente, bueno, pues sería un milagro, ¿no? Que se dice simplemente la posibilidad. Sobre estar algún día en el club en una función diferente a la de presidente, pues es otra cosa que veo lejana, pero que como muchos me preguntáis habitualmente por ese tema, pues lógicamente lo veo un poco menos lejano que lo de ser presidente. Un poco menos lejano porque el tema económico ahí ya no tiene tanta importancia, ¿no? En determinados aspectos. Por lo tanto, bueno, pues sería una posibilidad un pelín más real. Pero bueno, ya digo, no es algo que pase por mi cabeza que yo esté buscándolo de ninguna manera, sino que es algo que si algún día se tiene que dar, pues se dará de forma natural. La siguiente pregunta también personal es si me consta si algún jugador o directivo del Real Madrid ve mis vídeos. Sí que me consta. Sí que me consta que hay gente dentro del club que los ve y porque me lo han dicho. Básicamente porque me lo han dicho, porque alguna vez me lo han comentado, alguna vez incluso me han escrito para felicitarme por algún vídeo. Y bueno, pues incluso pues alguna vez también me han felicitado por tener buena información sobre Madrid. Así que sí, sí que me consta. No, tampoco quiero dar muchos detalles. Esto es completamente privado, como seguro que entenderéis. Pero sí que me consta que es así. De hecho también sobre los artículos de la Galerna también me consta que los leje gente muy potente en el Madrid porque alguna vez me lo han comentado, ¿no? Me lo han comentado. Así que bueno, no quiero tampoco dármelas de nada, pero sí que soy consciente de que esto es así y bueno, pues mira. No digo yo que vean todos, ni mucho menos. Seguro que no, pero algunos sí que ven seguro porque ya os digo que me consta. La siguiente pregunta es sobre si veo que Odegaard puede ser relevante la próxima temporada. A ver, aquí, aquí claro, aquí va a depender mucho el entrenador que haya en el Madrid, ¿no? Lo voy a enlazar esto con la siguiente pregunta. Va a depender mucho. Si es Zidane el entrenador, lógicamente Odegaard va a tener que tener una conversación previa con Zidane para volver al Madrid, ¿no? Y ser relevante. Pero tanto por necesidad del técnico como por necesidad del jugador, yo creo, ¿no? Ambos creo que van a necesitar esa conversación, aclarar las cosas y ver por qué todo esto se rompió en enero, ¿no? Porque según antes si Odegaard se hubiese quedado en el Madrid, el Madrid ahora mismo sería líder en la liga. Seguramente. porque habría encontrado un relevo de garantías para el agotamiento que ha tenido el Madrid en el centro del campo y que tan caro le ha salido en partidos como el de Getafe o Betis, por ejemplo, ¿no? Sin ir más lejos. Así que... Yo espero. Yo espero que sea relevante. Creo que encaja perfectamente en el centro del campo del Madrid un jugador como Martin Odegaard, que además puede actuar por la derecha, puede equilibrar en ese sentido un poco, ¿no? Un equipo que es más de izquierdas en ese sentido, que tiene mayor peso creativo normalmente en la izquierda, bueno, pues puede ser un jugador que contrarreste un poco eso, ¿no? Y que equilibre. Y yo espero que... yo espero que vuelva y sea relevante. Yo os he dicho alguna vez, ¿no? Que yo el centro del campo creo que está perfectamente configurado para que sea la CMK, Valverde, Blanco y Odegaard. Esos seis, con la ayuda de Alaba puntual o de arriba, subiendo desde el Castilla. Es decir, creo que con eso el centro del campo queda bastante, bastante completo. Y además habría un buen equilibrio entre Juventud, que aportarían Valverde, Odegaard y Blanco, y la veteranía que aporta la CMK. Así que... yo espero que vuelva, pero claro, el técnico va a ser relevante. Si es un técnico diferente a Zidane, las posibilidades de Odegaard entiendo que suben como la espuma, lógicamente, porque objetivamente yo creo que se trata de un jugador muy interesante a sus 22 años. La segunda pregunta es sobre Zidane, ¿no? Sobre si nos podemos cansar un poco los madridistas de no saber qué va a ocurrir con Zidane, de tener esa incertidumbre con su futuro. A ver... realmente... realmente... hay que querer a las personas, ¿no? Y aceptar a las personas como son, ¿no? Y Zidane es así. Zidane es así, y digo más, se ha ganado el derecho también a ser así, ¿no? Se ha ganado el derecho a ser así, porque ha llevado al Real Madrid, pues, a la mayor cuota de éxitos de... vamos, en los últimos 50-60 años, ¿no? Entonces, creo que se ha ganado el derecho a ser así. También os digo, yo espero... espero, aunque no confío demasiado, pero espero que en el club ya sepan lo que va a hacer Zidane. Espero que sea una información que tienen muy bien guardada y que... y que... bueno, pues que sencillamente lo sepan. La sensación que tengo es que no lo saben. Y no lo saben por cómo es Zidane, y no lo saben porque si supiesen que se queda, yo creo que ya se habría filtrado por parte de alguien del club que Zidane se queda. Porque no hay nada lesivo en decir que Zidane cumple su contrato, que Zidane se queda. No hay nada que vaya a desestabilizar al equipo el... el comunicar eso. Por lo tanto, si el club sabe algo, me da la sensación de que es en el sentido de que se va. Pero creo que el club ni siquiera lo sabe. Creo que el club ni siquiera lo sabe. Esas manifestaciones de Zidane sobre que se lo va a poner muy fácil al Madrid es que hay muchas formas de interpretarlas. Se puede interpretar como, oye, que me voy a ir y se lo voy a poner muy fácil, o que les voy a decir que hagan lo que quieran conmigo. Que si quieren continúo y que si quieren que me voy gratis, sin cobrar mi último año de contrato. Es decir, se pueden interpretar de muchas maneras. Pero sí, claro, claro que me gustaría que Zidane fuese más claro con respecto a su futuro. Que tuviésemos cierta certidumbre. Que pudiésemos estar planificando ya de acuerdo con la continuidad del técnico. Pero como digo, Zidane es así. Y él es uno de los pocos que se puede permitir ser de esa manera dentro del Madrid. Quinta pregunta es sobre por qué creo que la UEFA se ha bajado los pantalones con casi todos los equipos de la Superliga, excepto Juve, Madrid y Barça. Yo lo interpreto de una forma diferente. Yo creo que estos nueve equipos, en todo caso, se han bajado los pantalones con la UEFA y han aceptado firmar un acuerdo de paz, entre comillas, que recoge, entre otras cosas, sanciones del 5% de los derechos del año que viene, futuras sanciones si incumplen a algún punto el reglamento de los estatutos de la UEFA y esa donación obligatoria de 12 millones para el fútbol base. Creo que son esos equipos los que se han bajado los pantalones y son Madrid, Juve y Barça los que están aguantando el tirón. Este tema va a dar mucho que hablar. Se va a dilucidar en los tribunales europeos, en el Tribunal de Justicia de la UE y yo os voy a intentar mantener continuamente informados. De hecho, os comento que el juzgado español, el juzgado de lo mercantil español, que decidió que no se podía tomar ninguna medida en contra de la Superliga, ha elevado esa causa al Tribunal de Justicia de la UE mediante una cuestión prejudicial para que dilucide este tribunal si es correcto que se trate de penalizar a los equipos de Superliga. Si es correcto todo esto. Yo creo que la UEFA está siendo mucho más dura con estos tres equipos porque son los tres, precisamente, que no se han bajado los pantalones. Son los tres que ponen en cuestión su mandato, que ponen en cuestión su autoridad. Y creo que por eso les está abriendo un expediente disciplinario. Porque considera la UEFA que el peligro real en que la Superliga llegue a buen término lo encarnan estos tres equipos. Así que creo que por ahí va la historia y no tanto que haya sido la UEFA la que se ha bajado los pantalones con estos otros nueve equipos porque, de hecho, les va a costar bastante caro ese acuerdo de paz con la UEFA. Y la última pregunta es sobre el tema de la semana y enfocada de una manera diferente. Si creo que Varane y Hazard pueden entrar en la operación de Mbappé, ¿no? Valorando a Hazard por 50, Varane por 70. Tener, por lo tanto, bueno, pues pagado con eso a Mbappé por 120 y tener toda la liquidez para fichar a Haaland. A ver, lo de Haaland ya os comenté, ¿no? Que lo veo ahora mismo más posible para 2022 que para 2021. Pero, en todo caso, me voy a centrar en la primera parte de la pregunta, ¿no? Creo que estas operaciones de trueques normalmente no se suelen dar entre los grandes equipos. De hecho, no se suelen dar casi nunca. Se ha dado, es verdad, en el caso de Pjanic y Artur, en el caso de Neto y Zilesen, pero era por necesidades de cuadrar cuentas, ¿no? De darse plusvalías los dos equipos y de hacer pequeñas trampas contables, ¿no? Creo que no se suelen dar y en el Madrid, desde luego, no recuerdo ninguna. Ahora bien, estamos en un mercado diferente provocado por la pandemia y yo no puedo descartar que, bueno, pues que en la operación Mbappé entre algún jugador del Madrid. Sobre si que entrasen Varane y Hazard, ¿podría ser una buena opción Varane y Hazard por Mbappé? Hombre, os tengo que decir que si Varane no renueva, creo que sería una muy buena operación, ¿no? Intercambiar a Varane y a Hazard por Mbappé, creo que sería una operación muy buena en la cual el Madrid ganaría a Mbappé, lógicamente, y no tendría que desembolsar nada. Y el PSG, pues dado que tiene muy difícil retener a Mbappé si sigue sin renovar, pues estaría ganando a un jugador como Varane, que seguro que es un objetivo prioritario para ellos y que les mejora mucho el equipo, y estaría adquiriendo también a Hazard, ¿no? En la confianza, me imagino, de poder reflotar la carrera del Belga. Así que podría tener cierto sentido. Ahora bien, yo no tengo ninguna información al respecto, ¿no? Yo no tengo ni idea sobre si el Madrid se está planteando meter jugadores en esa operación. Hombre, vamos a ver, que pudiese entrar Hazard en esa operación por deseo en Madrid, eso no dudo de que seguro que sí, de que seguro que estaría encantado el Madrid de meterle en la operación. Pero, ya digo, no tengo mucha información. Encajar en caja te permite cuadrar amortizaciones porque tú puedes valorar a Hazard en un precio que te permita no perder dinero con su venta. Varane, todo lo que vaya a dejar va a ser plusvalía y Mbappé está prácticamente amortizado por parte del PSG, por lo tanto, no va a dejar menosvalía en ningún caso. Creo que encajaría por todas partes, pero ya digo, no... No, no lo sé, no tengo información al respecto. Sin más, os dejo. Espero vuestros comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dadle un like y suscribiros al canal en los que no lo estáis. Un fuerte abrazo.